Pepe acudió esta mañana al Centro Médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja donde conoció que padece una lesión muscular en la pierna derecha que se produjo cuando apenas habían jugado 15 minutos del partido contra el Bayern en la final de la Audi Cup del pasado miércoles. El comunicado del Real Madrid indica que Pepe está pendiente de evolución y no señala el tiempo estimado de recuperación aunque marca ha podido saber que el central luso estará entre dos y tres semanas de baja por lo que tiene muy complicado estar disponible para el comienzo de Liga el 23 de agosto frente al Sporting.